Bebesita es una de las participantes más polémicas de Enamorándonos de Televisión Azteca, que formó parte del elenco original de la emisión. Más tarde, su papel en el programa cambió y se volvió panelista del mismo. Ahora, dio de qué hablar, porque casi sufre un asqueroso accidente con una cucaracha en un juego. Bebesita es una mujer que se hace notar en las redes sociales por sus sensuales publicaciones y para nadie es un secreto que la estrella de Enamorándonos recorrió a la cirugía estética en más de una ocasión. De hecho, muchas veces en las redes sociales han hecho comparaciones de su increíble transformación. Bebesita está en boca de todos, pues durante una dinámica de Enamorándonos una cucaracha casi termina en lo más profundo de su boca. Como siempre, en la emisión de Televisión Azteca aprovecharon la rivalidad de Daniela con Serrat para ponerlas a competir en un duelo en el que alguna terminaría humillada. Bebesita y Serrat debían soplar un tubo que contenía una cucaracha viva y cada una de las participantes se encontraba en un extremo. Desde luego, el objetivo era impulsar al insecto hasta el costado contrario y así evitar que se acercara a su boca. Para sorpresa de muchos en el foro de Enamorándonos, Serrat salió victoriosa de su contienda contra Bebesita, pues casi consigue que Daniela se tragara la cucaracha viva al soplar más fuerte que ella. Uno de los episodios más comentados de la estancia de Bebesita en Enamorándonos fue cuando vivió un apasionado romance con Lápizito. La estrella de Televisa llegó de la mano de Magda Rodríguez a la emisión de Televisión Azteca y de inmediato se conectó con Daniela. Tanto para la producción como para el público, la pareja formada por Bebesita y Lápizito generó simpatía de inmediato, pero su abrupta ruptura sorprendió a todos. Tras el rompimiento, vino una serie de descalificaciones de ambos lados y se generó una inesperada rivalidad entre Comita y Daniela. ¿Qué opinas del papel? ¿Qué ahora desempeña Bebesita en Enamorándonos? ¿Qué opinas de Bebesita en Enamorándonos?